Cuando vuelva de trabajar no quiero ver nada que me haga acordar a vos. Quiero que me dejes las llaves arriba de la mesa. Agarres todas tus cosas y te vayas a la mierda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.